Hermanos, hermanas, bienvenidos a uno gameplay en español del Grounded. Ojo, cuidado, que este gameplay es una auténtica locura. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que esto es un resumido de los directos que hacemos todos los días por la plataforma morada. Con lo cual, sinceramente, es sumamente imposible poner tantas horas en tan pocos minutos. Así que este gameplay lo edité de manera totalmente diferente, pero para que obviamente no se perdieran absolutamente nada y entendieran todo lo que estaba pasando. E inclusive verán que hay diálogos de historia en el cual ni mis compañeros ni yo hablamos. Simplemente les voy a comentar que el encuentro con la viuda negra, porque está en la miniatura, es épico. Lo dicho, gente, espero que disfruten del gameplay. Recordarles que esto es una serie y en el comentario fijado tienen todos los capítulos ordenados en una lista de reproducción. Así que si quieren seguir viendo los capítulos bien ordenados para que no se pierdan nada, está ahí. Y recordarles que están en un canal centrado en juegos de supervivencia en general. Si te gusta ese género, welcome. Lo dicho, un saludo, un abrazo y que disfruten del gameplay. Adiós. Hoy me gustaría, de verdad, que hoy me gustaría mucho ir a por jefes, tío. De verdad. Bueno, nuevos jefes o lo que sea, ¿vale? Yo ya se lo dije a Javi anoche, se lo dije antes también otra vez. Sigo pensando y sigo insistiendo que por esta parte de aquí tienen que haber jefes. Totalmente seguro, tío. Porque... Y por esta de aquí casi seguro que también, ¿vale? Tenemos que indagar bien. Tenemos que venir también a esta parte de aquí, ¿vale? Tenemos que hacer un par de cosas más por aquí también a ver qué es lo que hay y ver si conseguimos desbloquear. Debo decir que aquí abajo tenemos los escarabajos de estos chungos, que se supone que estarán dentro de esto. No tengo ni idea, la verdad. Entonces vamos a mirar. Por lo pronto, mi propósito de hoy va a ser movernos por esta zona. Venir al castillo a ver qué podemos encontrar por aquí. Indagar esta zona de aquí, a ver qué es lo que podemos encontrar. Y visitar esta zona de aquí de la cafetera, que era una de las misiones que teníamos que hacer. Al igual que ir a buscar las termitas, ahora ya que habíamos matado hormigas, a ver si han dejado huevos. Y pillar este superchip que tenemos aquí, ¿vale? En la zona tóxica. Así que hoy nos espera un día bastante movidito, a priori. A ver cómo va surgiendo la movida, tíos. Nos vamos para el hormiguero. Para intentar el hormiguero de las hormigas estas rojas, normales, de este tipo, ¿vale? Nos vamos para allá a ver si conseguimos un poco de larvas. Y con esas larvas, esos huevos, poder preparar granadas y llevar siempre granadas encima. Porque realmente, el tema de las granadas, por lo que me he dado cuenta, se usa en muchísimos sitios y un montón de detalles. Así que yo me voy a crear unas cuantas granadas. Se las voy a tener siempre en el inventario para moverme de un lado para el otro. Porque la otra vez, con lo de la mesa, igual. Después encima te tienes que mover para acá, para la base, a buscar granadas, no sé qué. Es un palo porque al final yo personalmente siempre llevo el inventario cargado. Siempre voy full porque siempre tengo un montón de cosas encima. Entre el stack de flechas y demás, siempre tengo un montón encima. Pero como hoy supuestamente también se iba a venir Mike, que dijo que iba a venir, que no tenía problema, que no sé qué. Que él no quería venir antes por el tema de que iba a molestar, porque íbamos avanzados, etc. Chorradas. Pues si se viene Mike, entonces ya lo petamos. Y la verdad es que uno más en este juego también se agradece. Intentamos farmearle a él de tranquila la armadura que él quiera o que se ponga una de las que nosotros tenemos por ahora ahí y ya está. Fiat Lux. Ah, mira, aquí hay una larva. Vale, espérate. Es que esos soldados me dicen business. ¡No jodan! ¡Me voy! ¡Ay! ¡Me voy! A ver, vamos a hacernos dos granadas. Perfecto. Listo. Ahora hay que buscar las otras que tenemos por aquí. ¡Abdiel! Solo tenemos tres granadas. ¡Correcto, papá! ¡No me lo logre! ¿Qué? Y lo peor es que no la veo. ¿La de qué? Me ha saltado pero no la veo. ¿Qué es eso? Vamos a cazarlos, ¿no? O sea, que está siempre durmiendo ahí la polilla. Entiendo. Sí. Porque dicen que está... ¿Y entonces qué es? ¿Como tú de dormilona? Seguramente. Va a tener apellido González. Si sabe. Me acabo de rayártela, tío. ¿Cómo salta hasta ahí, Javi? Saltando. De aquí, ¿no? ¿Con fe? Sí. Espérate. Joder. Joder. Pues sí que nos lleva a la polilla, sí. Espérate. ¿Sabes lo guapo? Que no tenemos cientos de león. Como nos caigamos, loco. Nos vamos a pegar una hostia. Vamos, ¿eh? A ver. Difícil no baja, ¿eh? O sea, aparentemente baja rápido. Cuidado. Ataque que no puedo esquivar. ¿Cómo que no? Métete aquí abajo, Javi. Es que si me meto aquí abajo, me baja. Bueno, tengo ni... Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. Oh, my God. Joder, tío. Casi me tira, tío. Esa es otro que no puedo dar. No puedo, suena. No puedo, ni bajando. Toma, buenísima. Oh, my God. Oh, my God, Javi. Está facilito, en verdad. Sí, sí, sí. Pero escúchame, tú no sabes el daño del hecho de llevar la flecha, ¿eh, loco? Cabeza de pelucía. Vale, y las escamas, tío. No ha dado escamas, ¿eh? Pues, como han visto, hemos localizado la polilla de pura casualidad. Un ratito antes le estuve comentando a Javi que probablemente esta estuviese junto a un farol o algo así. Pero fue el tercer farol que miré y justamente estaba ahí la polilla. Una vez llegamos al árbol, rastreamos y había otra más. Otra que podíamos ver en lo alto del castillo. Así que, bueno, tocará ir farmeando poquito a poquito. Pero por otra parte, amigos, debo decir que estuvimos farmeando para la armadura de Javi, que por esa misma razón andábamos por aquí, para que la pudiese reparar. Y entre una cosa y otra, el amigo Mike se unió a la partida. Así que una vez estábamos los tres, y debo decir que Mike, con un level muy bajo en armadura y todo, ya que no estaba jugando con nosotros, obviamente, nos fuimos para el laboratorio que está en la zona tóxica. Y esto fue lo que encontramos. Bien. Ah, pero ya podíamos cogerlo. Una caca. Pulsamos el botón. ¡Oh, my God! ¡Sal de aquí! Vamos a cerrarlo. Ok. Hoy traigo. Cuidado a los laterales, familia. Estaba muertísimo. Puedo salir. ¡Eh, Mike! Ahí. Vale, ir a los pequeños, ¿vale? Me encargo yo del grande. Cuidado a los que explotan. ¡Ah! 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 oscuro mierda me ha tumbado por curar a mike, revirme uno por favor quería curar a mike y me ha reventado tienes que ponerte al otro lado mike pues si no te vas a ir dándolo de atras joder javier puedes pegarle a esos equipos? va javi ha muerto dame ahí 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 buena buena buenísima mike voy a por ti javi espérate tío no contábamos con esto eh loco no contábamos con esto tío yo reigo super rápido vamos arriba joder tío se acabo hermana a ti te voy a dar con esto venga a pastar mira como baja eso papá mira como baja eso papá ahora te la levanto pam te levanto rápido arriba compañero toma he caído toma y arriba no 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 eso es lo que me jodí a mi en verdad vale 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 están bien gente bueno si necesitamos comer pero si vale pues bastante contento porque ya hemos pillado este chip que me estaba dando mucho toque la verdad y por ahora y a priori solo nos queda este chip de aquí arriba y ese chip de ahí arriba tío solo nos quedan esos chips en verdad ya y tendríamos todos los chips que estaban por ahí sueltos al no ser que después nos encarguen más vamos a llevarnos estos superchips para el laboratorio les digo gente de una pues aquí teníamos otro superchip debo decir que hay una pequeña diferencia entre los superchips y los chips auxiliares en el caso de los superchips obviamente son de la misión principal y los chips auxiliares simplemente son recetas de construcción y etc obviamente también son bastante buenos pero en este caso por ejemplo lo que más nos interesaban eran los superchips aún así como han visto nos quedaba simplemente uno tras hablar con el amigo de roble el robot nos mandó al cobertizo familia lo que van a ver aquí es jodidamente épico para empezar la entrada la teníamos por aquí bata bata oscuro y todo sal flechas de flechas de sal porque hay tanta sal luego flipamos un poco con todo esto hola qué guapo esto no y después de estar saltando de lado a lado como si fuésemos monos vimos una entrada ya las veía volando por un lado uy tirase aquí tío me he equivocado y esa entrada sí no no si este ok mike tu por un lado yo por el otro se quise me quita la agro yo le se tu le da y tu pues sí ok vamos a jugar el ping pong con ella y ya sahon tu ya tu sabes que tienes que hacer maestro atrás 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 no puede ser me acabo de me acabo de mierda tío me ha dado joder no tío me estaba protegiendo que falso que se no 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 ay dios ay dios me acabo de dar el más rico pues cura te javi aléjate y cura te si eso me voy por veneno Oye, me di cuenta de algo Buenisima Buenisima, por eso, por eso la estaba sacando de ahí Bueno, yo no muero ahora No, no, no Pero Mike, ¿dónde estaba? Ok, Mike, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, yo revío más rápido No me deja Voy a caer, ¿eh? Vente para acá, ranjita, vente para acá Vente para acá, Mike, eso es Eso es buena, es buenisima, tío No, me mató, me caguen Eso sirve que... Vale, para el otro lado, para el otro lado, Mike Vale Se mete en la costilla, ¿sabes? Se mete en la costilla, ¿sabes? Uy, gracias No, para allá, no, me cago en ti, araña, brother En verdad, yo creo que me escucha la... Yo creo que es solo el lado, ¿viste? La gente para acá, está muy al frente Eh, Mike, ¿podemos cambiar? Cambio, 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 cambio Me cago, amigo No, tío, que mal está ahí No, hay que atacar, mira todo lo que ataca Vale, aléjate Vale, aléjate Estoy vivo, estoy vivo, eh Levanta Mike, eso es Vente conmigo ahora rápido Pues a ti traerlo, Mike Tranquilo, que aguanto un poquito más que vale el escudo Tranquilo, que aguanto Vale, mío, mío, mío Vale, buena, buena Lo toco, lo toco, lo toco, lo toco Vale, caílo Vale, está ahí Intenta revivirle Vale, espera, espera Me la llevo, me la llevo Yo lo río, yo lo río Tienes que salir un poco más, eh, tíos Salid un poco más, por favor Copy, copy, copy Nada, nada, no le queda nada No le queda nada ¡Sí, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, ya! ¿Quién decía ahí? ¿Quién decía? ¡Toma! Después de matar esta araña lobo Conseguimos una receta que nos dio la daga Una daga de nivel 3 Que según nos han contado Servirá para recolectar algún que otro material ¿Cuál? No lo sé Lo único que te puedo decir Que después de matarla Seguimos caminando todos rectos Y nos encontramos con un laboratorio Laboratorio que directamente Os voy a llevar a donde nos llevó de una Porque creo que este capítulo Tiene muchas cosas interesantes Y por esa misma razón Estoy haciendo estos resúmenes Fíjate El 8 del 7 del 89 El 10 del 23 del 89 Loco ¡Loco! 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 Ok Tiene casoncillos puestos Pues venga señores Vamos Vamos No, no, nunca la me pegué, subo. Ok. Esto lo que sabes hacer, parguerita. Toma, le tengo que dar en los hongos, eso seguro, ¿eh? Analízalo, Javi, analízalo, que lo tengo yo, ladro. Listo. ¿Te ha dado una hostia, Javi? No, todavía. Como en todos los casos, sí, y yo. Era tuya, what, amiga. ¿No digo? Oh, what? Sí, creo que es la buena idea de lejos ese de este hombre. Creo que tiene una... Sí, me acaba de bajar toda la vida, brother. Porque creo que... Vale, Mike, Mike, Mike. Voy a la testa, Mike. No, 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 no. Vale, me he vuelto a caer. Siento, mira. No tengo nada de vida, nada de cura, no tengo nada, tío. Tampoco estamos iguales, Mike. Tío, la hormiga que está haciendo un poco de... No, tío, y esos golpes, brother, el diablo. Tengo una perk de darle más daño a las hormigas, ¿eh? Vale, si eso, ahora le damos. Vale. Así que... Al ojo le voy a dar, ¿vale? Sí, he matado a las hormigas, ¿vale? No, no, pero al ojo... No, tío, me he matado a las hormigas. Estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello. Dale, Mike, dale, dale, dale. No, no, he caído, he caído. Copy. Arriba, Mike, primero. Arriba, Mike, arriba. Ahora. Arriba, compañero. Pa' ti, te lo tiro. Pa' atrás y curate. Gracias. Ya me corre, me corre, me corre. Vale, he vuelto a caer. Ok, este... Lo hay a la hormiga. Pues, pa' acá, sí. Arriba, güero. Vamos, pa' allá no mire. Pa' allá no mire, brother. Uy, Mike, ¿qué hace, qué hace? No, porque está mi casco ahí y tira en el suelo, tío. Cuidado, ¿eh? Está bien. De esos parados se va a romper, sí. Yo tengo un inventario lleno, ojo, ¿eh? Me curó segunda, con la última venda que tenía. ¿Qué va a ser? Cuidado. Ahora la tengo yo. Tiene una hormiga al lado, ¿eh? Creo que se ha quedado como bugueada. Se ha quedado ahí en la esquina. Claro, si está bugueado, se queda ahí. Pero me curó la vida, aprovecho. Ya que el panel está todo... Estuviendo el golpe y no haciéndolo. ¡Sí, joder! Oh my god. Oh my god. Después de matar a este engendro, lo que coño quiera que sea esto, tuvimos que hablar con alguien. Exactamente con esto. ¡Cóbelo, cóbelo, cobelo, cobelo, se lo puede fiar! ¡Mira! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡No eres quien esperaba de disculpas por todo! ¡Muy disculpas por todo eso! Pensaba que estabas agentes de... Ominent, que ven para mí al final. Am I okay? No one has asked about my feelings for so long. No, I fear... Oh, what have I done? It may have been Schmechter and his corporate goons that pulled the switch, but it is still my invention and my... To think that you have been caught up in all of this. Your children! Not much older than my... Oh, what has become of me? Threatening death to children. But... But also... What are you doing? Indeed, time is something we have very little of. And I would... I never meant to hurt anyone. I don't deserve it, but I hope one day... Speaking of forgiveness, please excuse my shriveled appearance. This blasted raisin has taken its toll on my body. That's pretty good. My support pod is the only thing keeping me from... When the raisin became too much, I realized I had to find a cure before it was too late. I hid here, away from the eyes. So many prime eyes. Ominent has always wanted to steal my work. They would never admit its worth and greatness, and yet they would always... I have made many mistakes in my life. Countless, really. But one that I will never make again is to allow my discovery. If I must die for it, so be it. Like the grape set out in the sun, the body shrivels, withers, desicates, becoming a husk of what was once a living being. In essence, what you see here before you, in all, it's unholy... Well, if you will allow me to check your scat, you've been in the yard for months. You should be well raisin by now. Nothing in my research has shown that there is any immunity to it, and yet here you are. Perhaps, likely, this is why Ominent was experimenting on children to begin with. Which means... Did Schmecter find a cure? Oh, damn! As much as I loathe the man, I must admit that Schmecter is brilliant in it. We cannot rule out the possibility that he has done it. Could that mean... There is hope for me. Home. Oh, yes, yes, of course. Home. The process is not difficult. You will simply need to brew an Embiggining cocktail at the Javamatic machine. The Embiggining process is extremely taxing on living subjects. You'll need enough nutrients and proteins to survive the exp... We use the Embiggining cell to regulate this expansion by way of the Secret Cocktail. The ingredients in the cocktail, like the keratin in toenails, unfortunately, there is this small issue of over-expansion. If the subject grows too quickly, they are prone to over-expansion. Or in layman's terms, they explode. To counter this, sustained infusions of carbon dioxide gas must be added to the mixture. Fortunately, I found a secret ingredient that works perfect. Grilled science. Grilled science! Raw science represents the essence of ingenuity, but thrown over the coals of fire, it is tempered by flame, tamed by Burgle's spatula. Grilled science! It reminds me of the barbecues we once had in our backyard. Oh, true. The last of the grilled science is in the refrigerated storage room. After this long conversation, he sent us to another point. I can say that he followed the entire map, and if they attacked him, he also attacked. And everything, from here, began to change. The fauna, in general, began to behave completely strange, but as I said, we had to go to another point. But here, friends, I will leave you for the next episode. We had to defend some things that, frankly, were extremely impossible, because even the game itself recommends that even the game does not want to mount defenses. For the next episode, probably what we will do is organize the defenses and leave everything prepared to complete this final. Espero, sinceramente, que lo hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado y, como siempre, un saludo, un abrazo y hasta la próxima. ¡Adiós! En este juego de la vida no hay lugar para el descanso, un nuevo día para disparar al blanco, otro barranco que esquivar otra derrota. Vuelan gaviotas anunciando tu quebranto, el cielo un manto de estrellas por alcanzar. Para...